Luego de pasar hasta tres décadas separadas, 89 familias originales del estado de Puebla, que radican en la costa este de Estados Unidos, se reunificaron con sus padres en una emotiva ceremonia celebrada la noche del lunes 2 de octubre en Nueva York. Organizada frente al Palacio Municipal del Condado de Brooklyn, la ceremonia de reunificación fue auspiciada en su cuarta edición por el organismo Mi Casa es Puebla. Para Delfina de Castilla, la espera de 19 años para ver a su mamá, Guadalupe, se resume en una emoción que no puede expresar con palabras. Mucho entusiasmo, muchos nervios, muchas cosas. Mientras tanto, Efren Castro Osorio debió esperar 20 años para encontrarse con su madre luego de que emigrara a Estados Unidos hace 24 años. Su madre, Margarita, conocerá por primera vez a su nieta Ashley de 17 años de edad, quien nunca ha viajado a México. Para Sergio Arevalo López, la reunificación significa volver a ver a sus tres hijas luego de 23 años de separación y conocer a tres nietas. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex. 15 años con María Celina Morales Castilla.